Ya se puede pedir el acceso anticipado al Breakpoint, el nuevo juego de tenis cuyo acceso iba a salir ayer pero que ha tenido que ser retrasado, link en la descripción. Hoy mismo Ross Simmons, que es el CEO de Behan Studio, la empresa que desarrolla Breakpoint, ha confirmado que el lanzamiento es inminente, por lo que creo que esta semana saldrá inminentemente. De hecho, unas horas después, el juego ha sido publicado en Steam, por lo que tenemos las primeras capturas. También Simmons ha confirmado algo muy importante, el desarrollo del videojuego estará formado aproximadamente por un 70% del AO Tennis 2, un 10% del Tennis World Tour 2 y el resto, un 20%, será nuevo desarrollo. Lo importante aquí es que toman de esos juegos, si lo bueno o lo malo que tenían. Así pues, voy a realizar inminentemente lo que yo tomaría de cada juego según el porcentaje de cada uno, pero antes me gustaría que apoyaras el video con un me gusta y que destaques lo mejor de AO Tennis 2 y Tennis World Tour 2 en los comentarios. Y ya de paso te sugiero que te suscribas a este canal inminentemente. Empezando con el Tennis World Tour 2, el cual es de los peores juegos de tenis que existen, pero que alguna cosa tiene buena, como ya dije en este video. Si me tuviera que quedar con algo, sería con las skins, digo con las licencias que tiene, y que al ser un 10%, imagino que es lo que habrán tomado. Si no, otra cosa que podrían usar es la banda sonora y el fondo del menú, que estaba bien. La verdad es que no encuentro nada más que sea positivo, así que lo que no quiero que tomen del Tennis World Tour 2 es el motor usado y los modelados, algo que parece que no harán tras ver las primeras capturas del juego. Tampoco quiero la repetición del punto, animaciones, el modo carrera, ni el online, tampoco las cartas. Vamos, que prácticamente no quiero nada. Pasando a la AO Tennis 2, con ese 70%, pueden usar muchas cosas y lo que me gustaría es lo siguiente. Que tenga editor y el modo comunidad, animación de los pasos, que tenga modo repetición pudiendo ver los puntos anteriores, que mantenga la cámara de repetición del último punto, que se puedan guardar los partidos, que se puedan simular los partidos y también el modo carrera con entrevistas y patrocinios. Por supuesto que esté la posibilidad de jugar dobles y que haya una presentación al entrar en pista. La física de la bola en cuanto a rozamiento y giro también me gustaba. Por supuesto quiero que incluyan estas cosas pero que a la vez las mejoren. ¿Qué es lo que no quiero que tomen del AO Tennis 2? Pues te lo diré inminentemente, antes quiero saber si te gustaría que analizara profundamente las imágenes y todo lo que ya hay del tiebreak y mostrar así todos los detalles, tanto buenos como malos. Coméntame si te interesa que lo haga. Algunas cosas negativas del AO Tennis 2 son Que el muñeco no vaya por la bola cuando llega perfectamente. Los cortados esos super potentes, las animaciones tras el punto, las super voleas y las tejadas que la IA pues no puede devolver, el apuntar y moverse con el mismo joystick que no funciona del todo bien, tampoco hay física en la ropa y en el juego en PC pues no puedes realizar ajustes gráficos en mitad del partido. Además de que tiene una mala optimización, de verdad va muy mal, apenas varía al bajar los ajustes gráficos. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que sí y no te gustaría que tuviese el breakpoint? Coméntamelo, deja un like y suscríbete que el fin de este vídeo es inminente. Un saludo y hasta más ver. Adiós.